¡Gol! ¡Se la encontró Julián Quiñones! ¡Tiene Quiñones! ¡No tiene Quiñones! ¡No tiene Quiñones! ¡Sale el fallo! ¡Quiñones! ¡Gol! ¡Gol! Julián Quiñones, el super saiyajin colombiano, está convertido en un monstruo del área, campeón con el Atlas y con hambre de bicampeonato. El colombiano está como pez en el agua en los zorros, viviendo el momento más alto de su carrera, marcando golazos y derrochando calidad en el campo. Y para conocer a este personaje más a fondo, aquí les traemos las increíbles cosas que tal vez no sabían de Quiñones. Número 12. Ataque polémico. Tristemente, ahí les va una polémica de Julián. Ya jugando en Tigre, se había envuelto en problemas legales, pues fue denunciado por un primo por presuntamente atacarlo con un tenedor. Al final, su primo decidió quitar los cargos y la paz volvió a la familia Quiñones. Número 11. Ganó una medalla de oro. Julián ganó la medalla de oro en el fútbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se disputaron en Barranquilla en 2018. Él anotó cuatro goles para el combinado de su país en tan solo cinco partidos. Número 10. No conocía a su supuesto hermano perdido. Julián y Luis Quiñones llegaron juntos a Tigres. Los dos son colombianos. Los dos llegaron como promesas juveniles. Los dos dicen que se parecen físicamente. Por eso, todos dan por sentado que son hermanos o de menos primos hermanos. Pero pues no. Ni se conocían antes de llegar a Tigres. Y ni son parientes. Ni cerca están de serlo. Número 9. Gran diferencia. ¿No? En 75 partidos como jugador de Tigres, Julián firmó 12 goles y puso 7 asistencias. Unos números raquíticos. En Atlas, en cambio, Julián ha explotado y en 30 partidos lleva 11 goles y 7 asistencias en liga. Es decir, en la mitad del tiempo ya casi logra el mismo registro. Número 8. Su primer equipo ya ni existe. El primer equipo de Julián en primera fueron los Lobos Buap. Franquicia que hoy ya desapareció. Quiñones tomó la liga por sorpresa al destacarse por ser un delantero espectacular. Jugó 28 partidos en un año con los licántropos y se despachó con 17 goles. Una cifra envidiada por los delanteros de élite de la liga. Número 7. No se lleva con el ex. Julián está resentido con la afición de Tigres. Por eso les festejó los dos goles que les anotó en liguilla muy efusivo. Cuando fue cuestionado por hacerlo, les mandó el siguiente mensaje para dejar en claro lo que siente. Como me piden cosas que ni ustedes mismos lo hicieron conmigo, aún estando en Tigres recibiendo insultos, mandando mensajes, metiéndose conmigo, con mi familia, y aún estando acá en Atlas todavía seguían con lo mismo. Entonces ahora no me pidan cosas que no hicieron ustedes. Saludos. Número 6. Ídolo de la Sub-20 Número 6. Ídolo de la Sub-20. Realmente Julián fue traspasado, dicen que por una cifra muy bajita, directamente a Tigres Sub-20, en donde sus números de verdad son de miedo y respeto. Con la inferior, Felina, en 32 partidos, marcó la espectacular cifra de 28 goles. Casi casi de a gol por partido. Número 5. Su valor subió como la espuma. Cuando Quiñones llegó al Atlas, su valor en el mercado era de 2 millones de euros. Y cuando empezó a meter goles, a ser titular, pero sobre todo a ser pieza fundamental en el campeonato de los rojinegros, el primero en 70 años, su valor se duplicó, pues en menos de un año pasó a costar ya 5 millones de euros y sigue subiendo. Número 4. El chido de la Liguilla. Con 3 goles y 2 asistencias en Liguilla con Atlas, hasta el momento, está dando pasos para ser de los mejores referentes en pase final de los rojinegros. Pero con todo y todo, ya es campeón. Algo que en 70 años, nadie pudo hacer. Número 3. El mejor de la historia. El debate tendencia en Twitter es si Julián Quiñones es el mejor jugador de la historia del Atlas y si se merece un monumento en el Estadio Jalisco. Sus números, sus logros y conexión con la tribuna nos hacen pensar que sí. Ya veremos dónde lo pone la historia, pero ahora entre broma y broma, ya lo candidatean para ganar el Balón de Oro. Cuidado, Benzema. Número 2. Sus inicios fueron arrolladores. Julián se formó en Colombia, en las inferiores del modesto club Fútbol Paz. Ahí llamó la atención por anotar 50 goles en 38 partidos en la temporada 2014-2015. Es ahí donde daba muestras de que era una joya importante para tomar en cuenta. Número 1. Se le salió lo medieval. No ha estado fuera de la polémica y de hecho en su corta carrera se ha visto envuelto en algunas indisciplinas. La más seria llegó en Lobos cuando se peleó con su compañero de equipo, William Palacios. La cosa es que el relato extraoficial es que se pelearon con cuchillos en mano, como una batalla de espadas.